Señores, vamos ahora sí a leer el mensaje del hermano de Efraín Ruález, pónganlo de inmediato por favor, porque ya se pronuncio y vamos a ver qué dice Pablo después de una semana. Hoy también existió un homenaje en la mañana que le hicieron en el que fue su programa En Contacto, donde hicieron el lanzamiento también de un tema oficial. Ahí está, está bastante larga la carta, pero voy a leer como que el principio y el final dice, A mi chiquito, mi hermanito, ¿qué fue lo último que pensaste? ¿Será que en tus últimos segundos te pasaron imágenes de toda tu familia, tu novia y seres queridos por tu mente? ¿Será que sufriste? ¿Será que te preocupaste más por nosotros que por tu dolor y tu agonía? ¿Por qué te hicieron esto? Quedan un mar de preguntas sueltas, sueltas. A los que están leyendo o escuchando esto, ya llamaste a tu hermanito o hermanita y la abrazaste o la abrazaste, ¿Ya le dijiste cuánto lo amas y lo perdonaste? ¿Ya planeaste algo para este fin de semana? Hazlo ahora. No pierdas un minuto. Yo pido a Gritos por volverlo a ver. Te amo. Sí, todos me van a decir que igual me escucha, pero no es lo mismo. Lo necesito físicamente. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Me piden que luche por la justicia de Efraín y así lo haré. Pero ahora la verdad no me quedan fuerzas. A las autoridades les exigimos su mejor labor y aplicación de justicia. Dios es un juez justo. Un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afiará la espada y tensará el arco. Lo dice Salmos 7, del 11 al 2. Y con eso Pablo se pronuncia. Bueno, como yo lo decía hace unos días, la familia se tomará su tiempo para expresar a través de las redes sociales o por cualquier medio el profundo dolor que están pasando ante esta terrible situación de aceptar. No aceptar, porque nadie acepta esto. De asimilar de a poco que Efraín ya no está con ellos. No quiero imaginar y no imagino cómo estará la mamá. Creo que son días difíciles, serán años difíciles, serán segundos, minutos. Todo el tiempo va a estar ese dolor presente en ellos porque ha sido una partida muy dolorosa. No solo para su familia, sino que para el medio, para los ecuatorianos. Que pasan los días y todavía no vemos ninguna respuesta o un indicio al menos de lo que pasó en aquel lamentable suceso. Esperemos que pronto no nos digan específicamente para empañar o malociar el proceso de investigación, sino que más bien para que nos den un poco de tranquilidad. Decir, mira, sabes que las cosas van bien, ya tenemos referencias. No dar pistas, porque eso es darle pie a los asesinos, sino que al menos darnos esa tranquilidad porque la llegue está muy, creo, demasiado abierta. No hay tranquilidad en los ecuatorianos, peor en su familia, creo. Entonces, esperemos que la justicia haga realmente su trabajo. Esperemos que se estén moviendo de todas las maneras y que no descansen para encontrar a los asesinos de Efraín. Y bueno, como cada uno de nosotros hemos venido diciendo en todos los programas, por todas aquellas personas que han sido violentadas, por todas aquellas personas que han sido abusadas, no solo asesinadas, sino que han sido atropelladas por sicarios o por amenazas o más situaciones. Porque no solo tiene que ver el hecho de que te quiten la vida, sino que también ponerle atención y asunto a aquellos que han recibido amenazas y que están peligrando su vida. Bueno, ponga por favor un tuit donde Urrutia hacía mención que todavía no sabe el sexo de su bebé, pero si es un niño, le va a poner como nombre Efraín. Ahí póngalo en grande. Dice, qué ironía que una luz se apague y otra se encienda, aunque todavía no sabemos si eres niña o niño, como le prometí a Nachita. Si eres varón, te llamaremos Efraín para honrar su nombre. Es loable, es noble de que cada ser humano pueda expresar su cariño y su forma de decirle, ¿sabes qué? Siempre voy a estar presente, siempre para mí vas a tener un significado diferente y no necesariamente porque ya no esté, sino por el cariño y la consideración que se tiene. Tanto el hermano de él como en este caso Urrutia tienen todo el derecho de honrar a Efraín o a quien deseen. Cada ser humano vive su espacio, su momento, su dolor de la forma más sensible o más fuerte de acuerdo a su personalidad. Y nosotros no somos quien para juzgar a nadie de la forma como lo quiera vivir. Yo particularmente, a mí no me afecta si mañana la gente desempolva fotos y sube o la pone o no, porque cada quien honra a la persona como desee, se ha llegado, se ha alejado, porque puede ser alguien que no esté muy cerca de él y sea alguien que se haya sido su fan o muy lejos, pero sin embargo puede tener un cariño más sincero y más puro de gente que estuvo muy cerca de él. Entonces, cualquier ser humano que quiera honrar la mente, el alma, la memoria, la presencia, de la forma como el todo que él representa, bienvenido sea, mientras no le haga daño a nadie. Y qué bueno que por lo menos de una u otra manera ya hayamos tenido una luz de un familiar. ¿Sabes qué? Sí, definitivamente a mí me parece, bueno, Rutia es un hombre muy noble, ¿no? Entonces yo me... Inspira, ¿no? Exacto. Por un momento me lo imaginé y mira ahora veo que él lo escribe, porque él es así, qué lindo que él quiera honrar a Efraín con todo el cariño que le tenía. Con lo del hermano definitivamente, como lo decía Aura, es tan delicado que la familia lo supera y no lo va a superar nunca, pero la verdad es que a veces cuando pierdes un ser que tú amas, a veces no tienes las palabras correctas, porque no hay palabras en realidad. Entonces, bueno, decirles que ellos se tomen el tiempo que se tengan que tomar y que si ellos quieren escribir lo hagan y que si no, no, porque cada quien toma su dolor como desee.